...y los labradores, inclusive en el verano, por la sal que ellos derrapan, cuando voltean el grano, los labradores, por la mañana, y el primer surco lloré, y es por su dama, y es por su dama, ramo de flores, y a mí me gustan y oré, los labradores. ¡Vamos con la Jota! Yo te quise, yo te quise, yo te quise, yo te quise una semana, porque no te digo nada, porque no te digo nada ¡No te quise, yo te quise! Aunque soy abierta con la pantalla, vente, 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 se pasa, abrindo la vela, abrindo la vela, entra de la prisión, fiesta de la banquera, un fiel soltera, vencón. La mamá que está bailando, 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 la mamá que está bailando. ¡Aunque vayas en casa a la vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!